Un cuarto acuerdo del Comité Central tiene que ver con la situación en Siria. El Partido Comunista expresa su solidaridad al pueblo de Siria, condena todo el plan que se está desarrollando en el Medio Oriente por una línea de recolonización del Medio Oriente por parte del imperialismo norteamericano y del imperialismo europeo y donde obviamente la agresión contra Siria y las amenazas contra Irán forman parte de ese plan. Así como en su momento fue la invasión en Libia, la situación que se ha presentado en otros países, en el Medio Oriente, mecanismos y actuaciones del imperialismo norteamericano y de la fuerza de la OTAN contra los pueblos del Medio Oriente en función del control de las fuentes de energía, particularmente el petróleo y laje existente en la zona. El PSB reitera su solidaridad con la lucha del pueblo y del gobierno sirio frente a la agresión del imperialismo, frente a la presencia de bandas mercenarias. Desde el interior se viene introduciendo en el territorio sirio en función de estabilizar muchos países. De igual manera, condenamos las últimas declaraciones que el gobierno norteamericano y los gobiernos europeos tienen adelantando en función de crear las condiciones para una invasión al territorio sirio o para un golpe militar contra dicho pueblo y dicho gobierno. Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo y el gobierno y el gobierno y el gobierno y el gobierno. Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo.